Porque la asesora de cara Ewey, Ewey Ewey, ¿qué va a estar en el tipo de...? ¿Verdad que yo tampoco? Es su canal super trucha Siempre lo defiendo Ya, pero si no después de ver Tenía como bolita de algo, ¿no? Acabó Hooky Love en este video ¡Hola, Team Hooky! Son muy contentos de no sé qué, no, son muy bien Y es primera vez que tú estés por acá Suscríbete a este canal si quieres, no va a partir de esta linda familia que tanto amamos, familia ¡Hooky Love! ¡Hooky Love! ¡Hooky Love! ¡Hooky Love! Familia, el día de hoy vamos a hacer de nuevo el Completa de Historia Chaves Y digo de nuevo porque ya lo hemos hecho muchas veces, ¿no? En diferentes canales De hecho, el primero que hicimos ¿Cuáles son? Personas que estuvo aquí En su canal, hace mucho tiempo En tus inicios Juan de Dios De hecho sí, fue como mi video número 3 Así es Juan Quiero que vean cómo nos veíamos en ese momento Un niño En El Parque Jugando Foot Este reto consiste en... Consiste en completar una historia, ¿no? Y vamos a decir pues cada quien una frase así como que... ¿Frase? ¿Nada que no? Una frase, una palabra Una palabra, pues... Pero que... Palabras que tengan coherencia en una historia, por ejemplo, ¿no? No, yo voy a repetir más... Como que la fuiste... Ya casi se clavó, ¿no? Alguien que quiere explicar? Alguien que sea un poquito más claro que el Superdrucha Bueno, consiste en crear una historia obviamente que tenga coherencia Sí, sí Pero utilizando nada más una palabra Y no tenemos que durar más de que dos segundos O sea, tenemos que actuar rápido ¡Bum, bum, bum! Vamos a dar un breve ejemplo Vamos, nos vamos a ir muy ententos porque ya lo hemos hecho muchas veces Entonces suponemos que ya lo conocemos Pero igual para los que no lo conozcan ahí ya está Había una niña que era una mujer muy grande y ella se casó con un niño cuando ella estaba ¿Hembra? Dije dos y perdía Esta es pues una equivocación y ella lo hemos dado Exacto porque solamente tenemos derecho a una palabra y si decimos dos palabras pues cuello y si perdemos que es lo que pasa amigos míos pastelazo con estas cosas que tenemos aquí No Jukito no es comida no son pasteles reales Quiere llegarle Jukito por favor no empieces Ok entonces estamos listos para comenzar Yes No pero dale Oigan ven Esperen Antes de comenzar hay una promesa que les hicimos en el video anterior así que hay que cumplirla chicos como chicos de palabra ¿no? Si exactamente Entonces vamos a mandar los saludos prometidos así que saludos para Arroba 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 Vamos a comenzar con este challenge ¿Están listos? Oigan ¿Por qué no lo hacemos diferente a todas las veces que lo hemos hecho? O sea el que pierda más veces que tenga un castigo ¿O otro? O otro ¿Qué les parece? Me gusta Me gusta Ok ¿Qué se les apura de castigo? Date un beso al su patruchero Toma No A ver Un beso al supo Ese va a ser un premio No pero vaya a ver Es el ombligo Arroba Que pierda que le chupen ombligo al su patruchero No, 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 no ¿Y si pierden? ¿Cómo la digas? ¿Cómo la pego chupan eso? A ver intenta A ver si puede Me dijimos castigo no matar los niños A ver no me pasen de la Un licuado Un licuado de todos los ingredientes que haya en el refri No manches Y además de todos los ingredientes que le vamos a echar a ese licuado Le vamos a echar un poco de agua del inodoro Inodoro No, chiquis Lo matan Sí, sí Acaban de matar Pa' que me dejas herido Sí, ese castigo es perfecto En serio, es muy extremo ¿No les gusta el castigo, familia? Sí, les gusta, ¿verdad que sí? Ok, entonces estamos listos Inicia la nueva Era una vez un niño que corrió en su patio ¿Por qué? ¿Se trabó? No, no, no Lo dijiste muy bien No, pero que siquiera hemos puesto un segundo No, 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 ni siquiera hemos puesto un segundo ¿Por qué? ¿Van? ¿La gente pasó delante? ¿Por qué? Porque estaba bien, ni siquiera había pasado un segundo Ah, pero titubeó mucho, ¿no? Sí, ¿cómo titubeó? ¿Qué? ¿Por qué? Había un perro que estaba en un patio porque estaba muy enojado y de repente... ¡No, no! ¡De repente! ¡De repente! Mantoja estaba en un carro y de repente... ¡Ey! Es que siempre me pasa lo mismo, ¿sabes? ¡Una palabra! La maldición de mi repente... No se sorprendan si vuelve a decirlo, ¿eh? Así es. ¿A quién? Se clava con una palabra y está equivocándose y equivocándose con la misma. Fui... A... Un... Con ella... Y... Me... Engañaron. Porque... El... Niño... ¿Qué? Vi... Estaba... Sentado... En... Un... Banco... I... Uy... A... Un... ¡Ah! 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 Esto se trata de ser justos, justicia, igualdad... Se trata que nadie le quiera pegar a sus hijas. ¿Cosa que le queda? Cuando me equivoque, ¿sí? Cuando me equivoque, bien. ¿Te ayudó? Sí. Ay, pobrecita, su maquillaje. Su maquillaje. Ella se siente caer y hielo. Tu cantante favorito. Me sigue fascinando como se mueve. ¿Te fascina? Un poquito. ¡Ah! ¡Ah! Cabeza. Y... Se... Murió. En... Un... Parque. ¿Cuándo? Se... Mató. Pero... En... ¡Ah! 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 Oigan, esperen. Vayan contando cuántas veces se han equivocado, ¿eh? Porque no se nos pasa. En este momento la que más se ha equivocado es la lindura mayor. No. Vamos a empatar todos. Vamos a empatar todos. Dos, 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 dos. ¿Qué encontrará? Yo. ¡Ah! 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 Es que el trucho no está bien. ¡Qué bonito, güey! ¡Ah! ¡Qué milagro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale del trufo! ¡Ah! ¿Por qué no están en el tiempo de él? ¿Sabes qué? Yo tampoco. Sí me he sentido un poco mal. E incómodo. Vamos. O hay que hacer rutina aparte. Pues... Pues... ¡Vámonos! Lo que se queda en el tiempo, lo se cortó el chaval. ¿Quién te queda? Así está, güey. ¿Qué? ¿Qué? Pues yo también. Lo asentimos, Ricardo. Es su canal súper trucha. Había... Una... Niña... Que... Corrió... En... Un... Patio... ¿Por qué? Se... Cayó... ¿Dónde? No... Debía... Pero... Su... Mamá... Se... Enojó... Con... Ella... Y... La... Re... Hasta el momento la Andrea y yo somos los únicos que no hemos perdido. ¡Sé! ¡Sé! Había... Un... Niño... Se... Cayó... En... El... Patio... Su... Mamá... Se... Enojó... Con... Y... 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 Ya... Super trucha... Se me hagan las lupas telazón, ¿no? De casi matarlas... Oiga, entonces hasta el momento soy el único ganador. Ya... Ellos... 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 Estaban... Ellos... Estaban... Ellos... 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 ¿No? No... Que se equivocas... Ellos... Todos se enojan aquí en este mundo. Estos haters quiero no dejar de mirar. Ricardo ¿Por qué te han pasado de acuerdo? Ah... Se están poniendo de acuerdo para que pierda, eh... Que traicionero. No digo nada. Yo estoy igual... Lo defiendo... A la... Aunque digas que siempre. Te sientes, mano. Siempre lo defiendo. Pero no te quiero decir quién preparó todo esto. ¿Quién fue? Está al lado de ti. ¿Campión? No, yo no dije nada. Yo no dije nada. Ricardo. A tus espaldas pensé que me querías. Te quiero. Te quiero. ¿Ya? ¡Ya! Besito, besito. Besito, besito. ¡No! 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 Entonces es que ya terminamos todas las rondas. Pasemos una de pila. Hay que intentar hacer una historia larga de verdad para que sea interesante. Pónganse las pilas. Con sensación, con sensación. ¡Uuuu! La gente lleva 12 y yo llevo 3. 3. Ricardo, ¿cuá te llevas equivocado? 2. 1 y 2. Ni yo ninguna. ¿Por qué esta fue injusticia? 2. 3. ¿Sabía un perro que estaba en su patio cuando el perro de su mamá le dijo? Oye. ¿Cómo? Le. Podemos. Hacer. El. El. Amor. Y. Contesto. Que. Besar. Cuando. Estaba. Los. No, 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 no. No, 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 no. Los. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. La cámara lo puede detectar. Pónganse aquí por favor. Los. 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 Se dan cuenta. Hizo. Los. Y lo hizo así. ¿Y lo hizo así? Lo dijiste con señas. Los. Los. Ok. Perdió. Abusivos Llevas 3 Empate Papi, yo no voy a perder aquí Llevas 3 jeans Oh my god Desempate Desempate No, sí, un desempate ellos Entonces, soy Francisco LV Y la lindura mayor solo Ey, ¿qué estáis? Aquí vamos a hacer los otros Ahí me voy a poner Ahí me voy a poner Ahí me voy a poner No me importa Y yo me quedo ¿Quién ganará? Hagan sus apuestas Francisco LV Por el lindura mayor Los Niños Estaban Muy Enojados Y Se Mataron Ya tardó mucho Papi, ya ganaron Aquí fui yo La pestaña aquí La pestaña Perdiste esto Pero ganaste mi corazón Que era lo bueno Que era lo bueno Sí Llévala al licuado Llévala al licuado así Bueno, ángel Momento, momento El reto de aquí Así que ¡A cumplir! ¡Vamos! Voy a vomitar Voy a vomitar Ojalá traiga tantas cosas en el refri Nunca quise que perdieras Creo que hay algo podido Que... Katia Vamos a abrir el refri Mágico Katia Me parece grudo pero creo que es avena Vean esto Caldo de pollo ¿Quién sabe cuánto estoy haciendo? Muy fiesto Torecita, en serio Este ceviche Tiene años Ya ni camarón tiene No, no Katia No Katia Vean esto Oh, huele de feo Oigan, esto que viene Es para empezar Esto es como una birria Pero esto que se ve ahí Es como la grasa No, esto no puede ser No, se puede morir Mucho malo Parece gelatina Un poco de gel Vamos a armar la preparación Chiquitita Así Una cucharadita Una cucharada Una cucharada Si Yo le voy a dar porque no se ponen de acuerdo Un poco de ceviche Que ya no tiene camarón Era ceviche de camarón Pero ahorita solamente es Tomate y pepino Tiene como una semana ahí Pero se ve que está bueno Un pedacito de pizza Una mini pizza Ay, no, en serio Kim, pobrecita No, yo ya no quiero participar en su reto Este castigo se me hace demasiado Un pedacito extremo para ella ¿Quieres mato? Ay, qué Este, se le va la mano Le va a dar un trago nomás Un pedruchero O sea, si sañoso En grubo, avena No sé qué es Tú me quieres matar Tú me quieres matar Tú me quieres matar Los frijoletas Espera, los frijoles con otra cuchara Porque se van a echar a perder Y estos Estos son mis favoritos Aquí tienes Y yo se los he hecho Porque a poco quiero que me acaben los frijoles Más poquito El que dice que acusamos No sé Ay, llevo a tu hora Chiquito El dulce Un dulcecito Para que no sepa tanto Un pelacito para que tenga lo auténtico todo ¿Y qué falta? ¿El juguito o qué? Yo sé que falta Yo sé que falta Nadie recuerda lo que falta Ay, yo te copia Aguera Te voy a matar Escusar Yo pensé que se les iba a olvidar Pero no quería recordarles aquí ¿Quién trae el agua? Yo súper dulce Te voy a morir Sí, dame, dame una cucharita Ay, vamos para irnos A ver No quiero ver Decirbaño No No manche, pobrecita la Kim Ya No puede ser Ya No puede ser Ya, ya Ey, ¿qué tenía? Nada Tenía como bolita de algo, ¿no? No Ey, no burlas de nada Dejen licuarlo yo Oh, Dios mío santo Me siento mal, Kim, por ti Familia, están a punto de ver como la lindura mayor muere Aparte, va a tomar un licuado de muchas cosas asquerosas Entre ellas un poco de agua del inodoro Régale un vaso a esta mujer, por favor Pero es solo un trago Llénalo todo No, no No, no No, no No, no Anda con todo Vuelalo 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 Vuelalo, mira, mira Mira, mira mis ojos, mis ojos Hombrecita Kim No, no manches En serio No, no manches, está muy extremo eso, cara, la neta Oigan, nadie se quiere sacrificar por ella Tú Yo quiero Ya, lo voy a hacer yo Sabes que me he sacrificado muchas veces en mi vida por ti Espéralo Espéralo Espérame, espérame, es que se puede enfermar Me puede dar chorrito Ya, pero yo no quiero ver Pobre Jukito Yo no quiero ver Ay, pobrecita Preciente, preciente Preciente, pues Pobrecita Jukito, bueno Ya, hazlo Kim, yo no quiero ver, yo no quiero ver, en serio No, no, porque... Tú puedes Todo Hazlo Kim Ya, ya Ya Lo haces, lo haces Ay, es que huele asqueoso Ay, yo me imagino Ya pasó Sí, ya lo he hecho Avísenme Ya lo he hecho, ya lo he hecho Ya lo he hecho, ya lo he hecho Diga que estás bien Por algo eres la vendura mayor, por algo lo es Ha demostrado Estoy viva Y bueno, mi Juki, pues Ese fue nuestro Completa Historia Challenge Esta vez fue muy extremo Como se pudieron dar cuenta Me siento un poco mal por no haberme sacrificado por ella, pero es que... Me la metí en Juki, estoy muy esquinoso A ver, ahora vuéleme la boca Sí, para un vestido Creo que no te voy a volver a dar ni un beso después de este video Se acabaron los besos entre nosotros Se acabó Juki Love en este video Porque perdió el encanto Mira, mi hija, tú besame No, no No, no Beso ahí, le di un beso No, le di un beso No, le di un beso Pero bueno, esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle like Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí También las redes sociales de Juki Love van a aparecer aquí Obvio, los links de todas las redes sociales de Juki Love van a aparecer en este video Y bueno, Team Juki y nosotros nos vemos hasta el siguiente video Nos vemos un beso Bye